Esto es un demo de Kington. Primero vamos a escuchar uno solo. Este siguiente Kington se llama Can. Significa semilla. Es el paso del tiempo. Es la flora y la fauna. El florecimiento. El florecimiento. El siguiente Kington que vamos a escuchar solo es Ix. Es el jaguar. Representa al mago. A los poderes ocultos. El pelo. La sesión de casas. Selefeito. No. ahora lo que vamos a hacer es ponerlos los dos juntos X y KAN X y KAN lo que tenemos ahí es una atmósfera sonora nosotros la llamamos biosfera sonora porque tenemos un momento sonoro de un lado y del otro tenemos sonidos, notas y frecuencias ahora a esta biosfera sonora le vamos a poner otro KIN que es el primer KIN dentro del SOL KIN y se llama IMIX es el dragón el origen es el corazón representado por medio de tambores por último le vamos a agregar el segundo KIN que se llama IC y que representa el viento a la vida a la respiración como conciencia este es muy dulce y que se llama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.